Se va a presentar el Desierto Florio, se espera que sea el más lindo de los últimos 20 años. ¡Mira! Ya tenemos imágenes maravillosas. ¡Aplausos para el Desierto Florio! ¡Bravo! En el norte de Chile. ¿Sabe qué? Voy a venir al tiro ahí, pregúntale a Michelle, más de unas fotos del Desierto Florio, si es que alguien está en este minuto pasando por este lugar, por esta maravilla, porque esto es un fenómeno... ¿Que se adelantó? ¿Que se adelantó? ¿Que no se ve todos los años? No, no, mira, esto es desde la segunda semana, de la segunda quincena de agosto hasta la primera quincena de septiembre, la mayor floración, pero esto se ha visto adelantado debido a las lluvias que tuvimos en la época de otoño y también de las altas temperaturas que ya se registran en esta época del año. Estamos en invierno, pero como veíamos ahí en la gráfica, hoy día tenemos 26 grados en Copiapó y esto queda justamente en la región de Atacama, en un lugar maravilloso. ¿Sabes cuánta gente esperan recibir? Más de 20.000 turistas. Se encopan todos los hoteles, así que si quieren ser testigos de esto, les recomiendo desde allá que reserven, que vayan, si pueden ir, como sea. La moza dice que si no hay reserva, va a acampar. Juan Pablo, nunca he ido. ¿No hay ido al sexto periodo? Yo tampoco. Es una maravilla. Yo nunca he ido. Es una maravilla. Juan Pablo, o sea, a San Pedro ahora. Yo voy ahora el próximo viernes, viernes hasta el lunes. Pero es que no es, es la región de Atacama. Exacto, pero igual vamos a tratar de pasar justamente por el desierto florido. Es que esto son cosas que no se ven siempre y uno como chileno, ¿verdad? Tiene que aprovechar este tipo de bendiciones que nos da la naturaleza. O sea, vemos lluvias, vemos verdad, sequías y todo. Y tenemos este desierto florido y le tiene que agradecerlo. El desierto florido dura aproximadamente un mes. Desde la segunda quincena de agosto hasta la primera quincena de septiembre es cuando se produce la mayor floración. Esto dura mucho más tiempo, sabemos que se adelantó. Como un mes, casi. Así que traten más de un mes. Pero eso te iba a decir, Michelle, si estamos viendo esto ahora, ¿hay que apurarse o...? No, se va a mantener igual hasta esa fecha. Se va a mantener. La segunda quincena de... Lo que pasa es que en esa época la temperatura sigue subiendo y se desarrolla la mayor floración. Lo que pasa es que como llovió mucho, esto se produce antes. Hay inviernos cuando no hay lluvia que no se produce esta maravilla. Yo sé que tú no eres experta en botánica, pero específicamente creo que se produce aquí. Mira, ahí estaban en el mercurio, aparecen todas las flores y los nombres de las flores. Mira, voy a leer un poquito más tarde. Comeradores turísticos ya presentaron un 40% de reservas para el desierto florido. El fenómeno se dará con mayor intensidad en agosto y septiembre, exactamente como dice Michelle, y se prevé que superará al del año 1997 y el año 2015. Mira. Se esperan más de 25.000 visitantes en Atacama. Dice que en la actualidad ya se pueden apreciar las primeras floraciones, concentradas principalmente en la provincia del Huasco. Según las estimaciones de la CONAF, este fenómeno podría ser uno de los más grandes registrados en la historia. El presidente de la Asociación de Turismo de Atacama, Ercio Metifogo, comentó que las redes sociales ya han sido fundamentales como vehículo de promoción y valoró que el gobierno regional construyera la comisión del disierto florido. Una de las zonas que tiene mayor intensidad por los colores y cantidad de flores es Freirina. ¡Ay! Y pasa con los vehículos por encima. Claro, y también orientar a los viajeros. En las oficinas del Cianatur las consultas han aumentado un 15% y en este minuto llevaban en un 22% el momento que empezamos a mostrar esta imagen acá, bienvenidos. Así que seguimos aportando al turismo nacional. Maravilloso. Oye, como dato adicional, Martín, efectivamente cuando hablan del tema de los vehículos que ojalá no pasen justamente por los prados de ahí del desierto florido, es no solo para proteger las flores sino que también la alta cantidad de insectos que proliferan durante este periodo. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces todo ese tipo de cosas hay que aprovecharla. Y también dicen que se esperan cerca de 20.000 personas ya que vayan a ver este lugar. Es como de película. Es increíble. Así que si pueden, háganlo porque es algo que a mí me encantaría también hacer. Ya, pero vaya. No se van a olvidar nunca más. ¿Por qué no mandamos a Michelle algún día al fin de semana? Yo no lo puedo hacer alguna parte de ella. Yo no lo puedo hacer. Ya, vamos. Pero que haga el tiempo desde allá.